Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. A la rostre, prezalmosos, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, Fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos honor, y sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre a ti. Bendiciones puedes recibir, si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir, a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, Fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos honor, y sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre a ti.